¿Qué pasó en Huinka que hubo algunos entredichos ahí por el tema de salud? En realidad, Pino el Ministro nos trajo una buena noticia que ya sabíamos, estaba en marcha la ejecución del presupuesto y por supuesto, en Huinka hay un grupo de concejales que se están movilizando en pos de que se lleven adelante algunos temas pendientes que hay de obras y bueno, yo estuve reunido con los concejales y después me comprometía que el Ministro viniera, vino el Ministro y bueno, estuvo reunido con los concejales también que habían solicitado su presencia y también bueno, estuvo la gente, algunos vecinos consultando. ¿Vos te refería a qué? Decime puntualmente lo que dijo Saliva, qué querés preguntar. Más allá de lo que dijeron, me refiero a que desde que se provincializó el hospital, de un hospital provincial le queda el nombre nada más. Es más, los pacientes están siendo derivados en su mayoría de nuestra localidad. Y es bueno, porque es bueno, ¿sabes por qué? Es decir, retrocedió en vez de avanzar. Claro, pero lo que pasa es que estaría bueno que te consulte o que te llegue un día, porque por ahí no, no, si vos lo ves así, desde afuera se ve así. Sería bueno que vayas, que hable con el director, que te cuente el plan de obra. Lo que pasa es que hay un hospital que está intervenido. Pero Roberto, no hace falta preguntarle a nadie si ves que los pacientes no son atendidos, que no hay profesionales, que no hay estructura. Si me va a escuchar, me va a entender. Escuchame. El tema es así, había un hospital que hubo que intervenirlo todo, de los cuales se puede usar nada más que el 40%, el resto no. Entonces, por ejemplo, internación hay que sacarla afuera. Operación, no, cirugía. Muchas cirugías se hacen acá, pero ¿y qué problema hay? Mejor. ¿Pero por qué? Porque se está interviniendo mejor, se va a hacer todo nuevo eso. Entonces, se está haciendo. Por eso es bueno ir a mostrarlo para que vea todo lo que... Y no se puede atender, porque es imposible. Lamentablemente, no es una obra nueva, es una obra... Viste, acá se hizo el geriátrico, el hogar de... Pero se hizo nuevo, al lado. Entonces, funcionaron en el viejo hasta llegado el momento allá. Es muy complejo trabajar en salud y, además, tener intervenido el hospital. Por eso sería bueno que, si va un día, el director te lo cuente. Y realmente es una obra magnífica. Pero lleva su tiempo y lleva su problema, porque incluso ahora van a intervenir otra parte y seguramente algún servicio se va a sentir sin poderlo prestar, que le van a buscar la alternativa de prestarlo por el sector privado. O, en este caso, muchas veces, la cirugía que se puede hacer acá, se hace acá. ¿Por qué? Porque son los mismos profesionales. Es un beneficio también para el municipio de Villa Huidobro. Así que, pero, es parte de la... ¿Por qué digo que no es malo? Es bueno porque se va por algo mejor. Que, indudablemente, al estar trabajando, es imposible que se pueda estar prestando el servicio como se quisiera. Ahora, ¿te entendió más o menos cuál es el problema? Ah, está perfecto. No, pero te lo pido. Sería bueno por ahí si te llega, porque a lo mejor la gente no tiene imágenes y está bueno mostrarlo. Mostramos hace tres días imágenes de la visita del ministro. Ah, ¿tuvieron? Ah, bueno. Bueno, esta... Le escuchamos a él, le escuchamos todas las voces. Yo creo que fue muy positivo, muy positivo que el ministro hablara con los empleados. Es la primera vez que, bueno, se dirigen a ellos realmente. Así que fue muy positivo. Lo demás, hay que buscar lo bueno. No los... Algunos comentarios que hubo de parte del Ejecutivo Municipal y demás. Pero bueno, no hay problema. Lo importante es eso. Y que vamos a... Seguramente, no sé si será 60 días. Yo creo que va a llevar más. Para mí va a llevar más porque... Por ahí hay una obra que está muy lejos. Estamos nosotros a mucha distancia de Córdoba. Por ahí acá hay una modificación y se demora todo. Pero bueno, lo importante es que está en marcha y que seguramente vamos a tener la obra concluida. Antes del fin de año, seguramente. Adiós.